Tegucigalpa Tegucigalpa fungirá como sede de la decimoprimera Asamblea General de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, entidad que sesionará por primera vez en Centroamérica. La Asamblea de la Agrupación de Televisoras que promueve el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura iberoamericana se efectuará el 11 y 12 de octubre en la capital hondureña. En la sesión de la ATEI en Tegucigalpa se presentará el Noticiero Científico y Cultural, un programa semanal de 27 minutos en el que participan medios de los países de Iberoamérica, que además de colaborar con la producción de este concepto, lo transmiten en sus pantallas. Hasta la fecha participan 13 naciones en el proyecto cultural a través de 60 entidades públicas como televisoras, universidades, organismos y agencias de noticias. Con información de Pablo Palomo, enviado Notimex.